Se han estado abasteciendo o han empezado a llegar con mayor asividad los camiones para el abastecimiento de combustible. Lo que es, imagínate, tantos días de escasez, lo que se está haciendo es tremendo, las colas para cargar, hubo golpes de puño en algunas estaciones de servicio porque había cola por cualquier lugar, digamos. Entonces la gente se exasperaba, hoy fue un día caluroso en Caleta, entonces todo eso generaba mayor caos a lo que había, digamos, ¿no? Las colas son tremendas, más o menos, para darte una idea, para cargar, tenés que estar entre 3 o 4 horas haciendo cola, y, bueno, eso realmente complica la situación. Por ahora siguen estando las extensas colas en la estación de servicio y se va abasteciendo. Pero el conflicto, como sabemos, todavía en Chubut está ahí en etapa de negociación y no tiene una definición, entonces eso nos complica. Y no solamente acá, sino que el resto de lo que era Truncado, Las Heras, bueno, Calafate, Río de Allón, era toda la provincia la situación, digamos, ¿no? Así que veremos en el transcurso de esas horas y va a haber reuniones en Comodoro Río de Allón y a ver si hay alguna solución a corto plazo. Sí, la verdad que es la sensación. Han pasado muchas situaciones estos últimos días en Caleta, Olivia. Obviamente todo está ligado, más allá de que este conflicto, como veníamos diciendo, es de la provincia de Chubut, pero todo ha generado que tengamos implicancias y repercusiones acá en la zona norte o en la provincia de Santa Cruz, en Caleta, Olivia. Pero el panorama que viene hacia adelante no es un historio, no vemos que pueda haber algún viso de calma hacia adelante con los diversos conflictos que se van a ir instalando en la provincia, ¿no? Que todos sabemos a qué están jugando, a qué están queriendo jugar ciertos sectores políticos de la provincia. Creo que esto va a ir creciendo y lamentablemente, como suele pasar últimamente, va a ser exclusión en el mes de diciembre, donde se junta guinando, hay un montón de situaciones, donde va a estar la última sesión de la Cámara de Diputados, que puede traer alguna sorpresa o puede llegar a venir algún movimiento o pedido quizás de algún juicio político a algún integrante del gabinete o hasta el mismo rado por lo que se está tejiendo. Así que creo que nos esperan días y meses complicados, ¿no? Esperemos que de una vez por todas se den cuenta de cuál es la situación de hoy de Santa Cruz y que están queriendo llevarlo a una crisis social, donde hoy por hoy el pueblo de Santa Cruz le ha dado una demostración al gobierno, le ha dado una demostración de que la gente no está con ánimos de tener un estallido social, ¿no? Pero, como vos decís, todas estas situaciones van generando que se acumule la bronca y en algún momento van a estallar, ¿no?